Mariela tiene 38 años y hace algunos días que ingresó en la Sala de Cuidados Integrales del Corazón del Hospital Provincial Gustavo Aldereguía Lima en Cienfuegos. Ante sus padecimientos cardiovasculares recibe atención desde la psicocardiología, especialidad que analiza los estados emocionales de cada paciente en función de garantizarles estabilidad física y mental en el transcurso de su enfermedad. Se realiza una pomenalizada revisión de las dinámicas familiar, de la dinámica laboral, de la dinámica sexual matrimonial, de la dinámica personal con el objetivo de identificar determinados conflictos que puedan ocurrir en esta área, conflictos que por supuesto generarían emociones negativas. Los especialistas cienfuegueros son pioneros en la aplicación de esta rama de la psicología que contribuye a mejorar la calidad asistencial de los enfermos. Usamos muchas técnicas para el control emocional, llámese técnicas de relajación, técnicas de respiración, psicoterapia, técnicas de visualización y entrenamos al paciente en otras técnicas cognitivas para que cuando vaya a la casa, regrese al hogar. Bajo el impacto de las limitaciones que produce el padecimiento cardíaco, pues tenga recursos para enfrentar ese momento que es un momento difícil. Por el alcance de las cardiopatías isquémicas tanto en Cuba como en el mundo, la psicocardiología está llamada a convertirse en una disciplina indispensable para aliviar el alma, el cuerpo y aumentar las esperanzas de vida. Yanelis Pereira García, Notisur.